Bueno, vamos Carlos, en 59 segundos lograron su ronda de 1250 puntos, que maravilla mi amor, 59, un segundo menos un segundo, ve como es, ok, por favor muchachos arriba y que baje, ay tú, y al coleado, rápido, rápido, te mento, vamos, ay, el encojo cabizbajo y triste, cabiz cansado y triste. Ok, en menos de 59 segundos, en menos de 59 segundos, repito, ok, si no ganan eso pierden, a ver si mejora la suerte, ok, así me gusta, así me gusta, nos quedan los de abajo, ¿están de acuerdo? No, pero no hay más remedio, jajaja, toma mi amor, tú en este momento eres George, ok, George, hazlo a tus compañeros, vean las primeras palabras, y pónganse las pilas y decimos todos juntos, pásalo, la uno. Político, sinónimo, de, la palabra, la palabra, las dos palabras, las dos. Persona argentina, de, es, pásalo, la tres, carrera, de, carros, competencia, pásalo, pásalo, la cuatro, la cinco, la cinco, situación laboral, en, país, desempleo, desempleo, no, la seis, solución, together, punto, pásalo, la siete, rapidito, ¡Pásalo! ¡Pásalo, la ocho! ¡Pásalo! ¡Le ganaron la del equipo a tu! ¡P estuvo! Pero bueno, va. ¡No! ¡Pức配 pessoas o regalos! ¡Todos estamos perbelos! ¡Ven a cámaros! ¡Ven a cámaros! ¡No se quedan más remedio de devolverse! ¡Bravo! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, pues ustedes son muy tapados ya no es todo la votación de aquí! ¡Ya lo vieron! ¡No! ¡Ya estaban casi en el taxi! ¡No! 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 ¡Vámonos juntos! ¡No! 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 ¡No perdieron! ¡Ustedes se llaman sus premios! ¡Premios muy buenos! ¡Ah! ¡Ahorita se lo decimos! ¡Pero lo que hicieron es! ¡Premios muy buenos iguales a los del equipo azul! La única diferencia es que los muchachos del equipo azul, si también ganan la quinta ronda, se van a morros hoy, se van a cenar en un muy bonito restaurante capitalino, ¡Acompañaditos! ¡Ellos sumaron la cantidad! ¡Miren! ¡Y esta cuenta! ¡Ja! ¡1750! ¡No sé si! ¡1521! ¡Ni soñarlos! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Esto no es problema! ¡Esto no es problema! ¡Vámonos amigos a comerciales y ya regresamos con la última ronda aquí en Pásalo! ¡Pásalo! ¡Vamos amigos! ¡Celebrándonos con el equipo azul! ¡La derrota del equipo azul! ¡Vamos amigos! ¡Celebrándonos con el equipo azul! ¡La derrota del equipo azul! ¡El equipo robo! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué le pasa tan triste? ¡No! ¡Ja! 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 ¡Losados con ustedes! ¡Bueno! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Nos la estamos felices! ¡Ja! ¡Hom Cole! pasalo siempre! ¡ktor voz nunca! ¡Ja! ¡Ja! lacrosa! ¡Ja! ¡Ja! Arregleta, recuerden que... No, Juan Carlos, para ti no. Que deben hacerla en menos de un minuto. Y a medida que vayas acertando en las oraciones, sale primero Belky, después Nelson y por último Eduardo. Fernando, tú te quedas conmigo, todas las oraciones corridas, hasta que aciertes. Después entra Eduardo, después Nelson y por último Belky. ¿Están listos? Muy bien, decimos todos juntos. ¡Pásalo! Filipina, corazón aquí no. ¡Pásalo, la dos! Corazón, Aquino, presidente de Filipinas. ¡Pásalo, la tres! ¿Dónde? Patino. ¡No! No, porque vinieron a raíz, la cuatro. ¿Dónde? ¿Escribimos? Tampoco, mi amor, la cinco. Pásalo, páso. Payasos, tartarines, meones, circo. Pásalo, la siete. Viene después de treinta y nueve. Cuarenta. Pásalo, la ocho. Clavamos con es objeto. Cuatro. No, la ocho, la nueve, la diez. ¿Dónde? Llevamos cuadernos Y no, muchachos. No, muchachos. ¡Que la felice! ¡Que crueles son! Pero no importa, muchachos, todos tienen sus premios, todos tienen maravillosos premios, tanto el equipo azul como el equipo rojo, además nos sentimos súper felices de que hayan venido y nos hayan acompañado vénganse muchas veces, nos acompañen hola, venga hola, por favor ¿me tengo que arrodillar? no, bueno Fernando y Juan Carlos ¡epa! pero bueno se están llevando a todos qué desastre bueno, de todas maneras, a pesar de lo mal que se han comportado digo, de tremendo estamos felices de que nos hayan acompañado a ver, a ver, ¿quién eres tú, pa? pa, ¿cómo te sentiste hoy a estar con nosotros aquí en Pásalo? ni más porque feliz, pero muy bien por estar aquí ¡ah! ¿y tú, mi amor, Fernando? muy contento porque le ganamos el grupo a eso así es, ¿y dónde está Fernando? ven, señor, ¿tú cómo te sentiste? un besito, ven ¡ay! ¡no, no, no digo nada! ¡y tú, Juan Carlos! ¡ay, mire lo que están haciendo, qué desastre! ¡vámonos, amigos, vámonos! y los invitamos para la próxima edición de esta maravillosa diversión ¡pásalo! ¡pásalo! si quieres participar llama al 418971 al 79 o inscribe al programa lo de hoy concurso Pásalo de Dolores Alcuentes Uclet y la Crespo RCB y recuerda no te quedes con eso ¡pásalo! 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 Gracias.